Shalom hermanos Contando el cuesto Lo que te va a costar Porque eso es lo que tenemos que hacer en la verdad Deja leer la escritura para explicar un poquito más Este es el libro de Lucas 14 y 28 Dice porque cual de vosotros queriendo edificar una torre No cuenta primero sentado los gastos Para ver si tiene lo que necesita para acabarla Alright So Se tiene que pensar en todo man Antes de comenzar un gran proyecto Tienes que considerar Si tienes lo suficiente para terminar man Alright Y eso es algo que tenemos que considerar en esta verdad También man Porque Este no es un camino Por decir que es fácil man You know Si no es un Es llamado una batalla Porque en realidad eso es lo que es man Es una batalla Alright Como Yahahuasai dijo Se acabo man Alright You know It says I have fought a good fight of faith Ha peleado esa buena batalla de fe You know Y Yahahuasai les dijo Cuando vas a Mateo 20 y 22 Alright Los hijos de Sabadeo Alright Y que dijo Hey man Y que le dijo Yahahuasai Se pueden tomar de ese vaso I got it here Es Mateo 20 y 22 Entonces Yahahuasai respondiendo dijo No sabéis lo que pedéis man Alright Déjale leer arriba Verso 20 dice Entonces se llegó a él la madre De los hijos de Sabadeo Con sus hijos Adorando y preguntándole algo Y él les dijo Que quieres Ella le dijo Di que se siente Estos dos hijos míos El uno a tu mano derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Entonces Yahahuasai respondió Dijo No sabéis lo que pedéis Podréis beber el vaso Que yo tengo de beber Y ser bautizados Del bautismo De que yo soy bautizado Y ellos Ellos le dicen Podemos Alright Y él les dice A la verdad Mi vaso beberéis Y del bautismo De que yo soy bautizado Seréis bautizados Más el Sentar El Sentaros Mi mano derecha Y mi izquierda No es mío Darlo Sino A los que están Aparejados Por mi padre Y como ya les dijo Seguramente Van a beber De ese vaso Ese vaso De aflicción Cargando Su propia Cruz Porque Dicen En el libro De Ecclesiásticos Dos Que si vienes A servir al Señor Prepara tu alma Para la prueba Porque el Señor Quiere probarte Si realmente Le tienes fe O lo más Estás fingiendo Y así es como Hombres son tratados Por el horno De adversidad Si de veramente Son puros Y sinceros Así como el oro Como se purifica el oro Por el fuego Si eres puro En puro sinceridad Reconociendo A tu creador Que te dio la vida Cuando pasas por aflicción Tienes que aceptar Que es de la voluntad De Jehová Y el te va A ser Más Refinado Exactamente Y también Reconociendo Que todos nosotros Estamos debajo De su misericordia De la misericordia De Dios Porque el igual Como los dio la vida No las puede quitar Y eso es lo que La gente en el mundo No reconoce Aprendiendo De esa Y tomando Sus doctrinas Han aprendido La soberbia Cómo Confiar En sí mismo En sus manos O en la tecnología O sea lo que sea El dinero La mujer El trabajo Pero al fin del día Toda Nuestra vida La debemos Al Padre Al Altísimo Y le tenemos que dar Esa gloria Y esa recondición Que A la verdad Estamos Debajo Puesto La misericordia Del Altísimo Su nombre Siendo Yajahua Y el hijo Siendo Yajahua Tengo aquí El eclesiástico Eclesiástico Dos y uno Dice Hijos Si te Llegares A servir A Dios Está En justicia Y en temor Y apareja Tu ánima A la tentación Endereza Tu corazón Y sufre Inclina Tu oreja Y recibe Las palabras De entendimiento Y en el tiempo Del combate No te apresures Porque dice Y recibe Las palabras De entendimiento Como dice En eclesiastes Dice El que aumenta Conocimiento Aumenta Dolores Porque Porque es fácil Ser ignorante Es fácil No saber Y estar De simple Amar La simplicidad Pero Cuando aprendes Porque estamos En las condiciones Que estamos hoy Que hemos pecado Contra nuestros padres Nuestro padre Altísimo Y que nos tenemos Que ubicar Poner nuestro cuerpo Debajo de su petación Y servirlo Es 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 Tienes que Pelear La carne Y tienes que Reconocer Las maldades Que reinan En este mundo Toda la injusticia Y todo A la vez Sirviendo al señor Man Alright So Es parte De nuestra Refinación Refinación Man Ser purificado Man Porque estamos en el mundo Dado a Malas conversaciones Ahora vamos a crecer al señor Y Nacer de nuevo Ser una nueva criatura Y eso toma Y eso toma Siendo Siendo Sido Este purificado Man Modificando Tu cuerpo Diario Es parte De Ver ese Vaso Transformar Tu mente Como dicen En romanos 12 y 2 Empieza Que tenemos que Presentar Nuestro cuerpo Como sacrificio Vivo Right Y transformar Nuestra mente Man Porque nuestra mente Tiene que ser En los cielos Man Arriba Man Las cosas Del señor Right Pero al mismo tiempo Tener esa Esa humildez Sabiendo que Por la misericordia del señor No somos consumidos Man Porque que Que se dijo Que ganancia Tiene el señor Si nosotros Samos rectos Man Right Y eso Que ganancia Tiene el señor Si nosotros Samos rectos Man Nada Man Nosotros estamos Haciendo eso Por la Esta voluntad Porque es El todo De hombre Y alcanzar La misericordia Del señor Man Right Y a la vez Este Sufrimiento Que estamos Pasando Es 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 por parte Del dios Para enseñarnos Algo Man Para Ubicarnos Man All right Nos esta refinando Para ser hombres Mas honorables You know Hombres mas pacientes Mas este You know Este Sabios All right You know Porque Al fin del dia Estamos en la condicion Que estamos hoy en dia Porque Fuimos tras La maldad La maldad Y las malas obras Man Las malas conversaciones ¿Verdad? All right Es hebreos 12 y 1 Dice Es verdad Que ningun castigo Al presente Parece ser Causa de gozo Sino de tristeza Mas despues De fruto Apacible De justicia A los que En el Son Ejercitados Man All right Es como un ejercicio All right El señor Nos esta poniendo Detras las pruebas All right Para ponernos Nuestro espiritu Por un ejercicio Porque es como Cuando los padres You know Cuando eramos chicos Y no Nos 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 Castigaba Nos castigaba You know Sea como sea Con la chancla O el cinto Right Y en el tiempo Se sentia Gravioso Man You know You know Pero es cuando Eres mas Más grande Es cuando Puedes considerar Man Oh Y le das gracias A tus padres Que te dieron Ese castigo Man Porque Te ubicaste Esa como actuar Ser mas decente You know Y eso es lo que Nuestro padre En el cielo Lo esta haciendo También All right So Que sea gravioso En el momento Y no es gozoso Después este Creces Este A A La fruta De rectitud Man Lo Reconoces Y Entiendes Hay Entiendes Por Que tienes que pasar Por este Fuego Man Por este Este camino Este Estrecho Man Right Porque Como esta escrito El señor No ama a nadie Sino al que mora Con la sabiduría Man Y aprendiendo Como ser sabio No es algo De un día A otro día Man Sino es un proceso All right De refinamiento All right Regresando a Segunda Eclesiástico Dos Y ahora verso tres Dice Espera Pacientemente El señor Llegate a el Y no te apartes Para que en tus Postrimerías Seas aumentado Dice Cualquiera cosa Que te viniere Recibe La De buena Gana Tolera El dolor Y en tu Mutación De tu humildad Ten paciencia Porque con el fuego Es probado El oro Y los hombres Aceptos En la En la fragua De la De la aflicción Man All right Hey Y ese es el El punto Man Así son los Hombres Hechos Los hombres Aceptables A Dios Man All right Como Fue escrito En Hope Man Deja la Agarro Rápido Este es El libro De Hope Dos Pues Voy a empezar En nueve Porque Todas las aflicciones Le estaban cayendo A Hope Y su mujer Mira lo que le dijo Es Hope Dos y nueve Dice Entonces le dijo Su mujer Aún retienes Tu simplicidad Mejor agarro El español moderno A ver como dice Ahí Yeah Más mejor Hope Dos y nueve Dice Entonces su mujer Le dijo Todavía te aferras A tu integridad Maldice a Dios Y muérete Pero Él le respondió Has hablado Como hablaría Cualquiera De las mujeres Insensatas Dice Recibimos El bien De parte De Dios Y no recibiremos También el mal En todo esto Hope no pecó Con sus labios Man Alright So tenemos que You know A preparar Nuestra alma Para You know Para Para las Tentaciones Man Alright Porque Como está escrito Por muchas Aflicciones Los santos Y no Con Comienzan Con Muchas tribulaciones Contraremos El reino Yeah Con Muchas tribulaciones Ingeneramos Este Reino Man Ingeneramos El reino So dice Van a ver El señor Va a traer Malas cosas Alright Y buenas cosas Man Con las malas Hey Temos que Gozar en eso Como dijo El apóstol Pablo Man Yo gozo De mis aflicciones Porque eso Los hace mejor Man Yeah Te da El fruto De la justicia Man Y no Después Alright No en el momento Sino pero Después Man Todo eso es un ejercicio Del espíritu Man Y todos los demás En este mundo Están siendo Ejercitados En malas obras Pero el señor Nos llamó Para esta Batalla Man Alright Y uno Lo tiene que contar Man You know Que si están listos Para seguir Al padre viviente Man Al fin del día Como dice en Primero Corintios 13 y 10 Dice que el señor No te va a tentar Más que tu puedas Man Tienes que entender La fe De que Cualquiera cosa Que el altísimo Yajá O Bajam Y O Shai Ponga frente De ti Tu lo vas a poder Pasar Man Alright Actually Déjalo Agarro Nomás tengo dos más Preceptos Y lo podemos Acabar Este es Primero de corintios Trece Se la que es Primero de corintios Diez y trece Dice Dice No os Has Sobrevenido Ninguna Tentacion Que no sea Humana So es Es lo que le pasa A todos Los hombres Man Alright Dice Pero fieles Dios Quien no os Dejará ser Tentados Más de lo que Podréis Soportar Sino que Juntamente Con la tentación Dará la salida Para que Para que La podréis Resistir Man Alright So no Vamos a tener El espíritu De De Saúl O de Caín Man Dice Oh esta aflicción Y no No la puedo Soportar Nada Man El señor Te creyó El te informó Y el sabe Tus límites Man Alright So el nomás Te va a dar Tu límite Alright Tu porción Como Como Está escrito Man Alright So Al fin del día You know La fe Fue Fue dada A los Este A A A What is it Faith is A Un don Es un don De Dios Man O lo tienes O no lo tienes Man Al fin del día Eso es lo que Al fin del día Es todo lo que ocupa Es la fe Man You know You know Teniendo fe en el señor Que el te va a poder You know Traer al otro lado De esta batalla Man Alright Y continuar a batallar Teniendo las obras Porque La fe sin obras Es muerto Man Alright Pero Voy a acabar aquí En esta última escritura Este es el segundo de Timoteo 4 y 7 Dice He He Peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Alright Y es la batalla Man La condición De la batalla Man Ok You know Tenemos que contar El costo Man Lo que los va a costar Man You know En realidad Tenemos que estar listos A perder Todo lo que Los dio El padre Para Para recibir A él Man Alright Como está escrito También Dice Ha contado Todo Como La mierda Como la mierda Para ganar El amor De Yehahuashe'i Man Todo lo que Ha perdido Lo contó Como mierda Para alcanzar Y rezando Y rezando Para atrás Con su mujer Eso te dice Que entrando A esta verdad Gente que está Cerca de ti Te va a traicionar Y te va a poner Sus palas A ti Man You know Y también Los discípulos Dijo Hemos dejado Las casas Mujeres Y hijos Que 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 Nos You know Básicamente Que nos va Dar a nosotros You know Y Y el señor Le dijo Que le iba A regresar Lo Por cien Man Por cien Alright So igual Lo que le pasó A Hope Man El señor Le regreso El doble Man Alright So Todo lo que El señor Nos pone Enfrente de nosotros Lo podemos soportar Man Nomás Hacernos hombres Y continuar A A A Pelear You know Guardando la fe Man Hasta el fin Man Ok So Considéralo Man You know Y También Considera La misericordia De Dios Man You know Continuando A empujar Man Y You know Y considerando También Que vamos a pasar Por cosas Man Alright So Anyways Con eso Y no Ojalá El electo Ya fuera Fue edificado Vamos a Acabar Con dar Toda Honra Y gloria A YAHAHWAH BAHASHIM YAHAHWASHI BAHASHIM MAKAKUDASH Doble Enores A Los Apóstoles De La Gran Piedra Molino Y Saludos A Los Hermanos Que Están Empujando Esta Palabra También En Verdad Y Sinceridad Hasta La Próxima Le Dicimos Shalom Y Abba BAHBALL BAHBALL y y y y y Gracias.